Está revolucionando el área con un mensaje poderoso. Aquí se invita a las mujeres con sobrepeso a explorar el mundo de la belleza y la sensualidad y convertirse en modelos. El objetivo de este centro que desarrolla la carrera de las jóvenes con libritas de más, es promocionar una manera diferente de mirar la belleza femenina. Y muchas chicas quieren participar en tan original y valiosa experiencia. Tal vez esta clase de curiosidad pueda cambiar lentamente la industria del modelaje. ¿A poco estas gorditas no se ven de lo más atractivas?